No sé, estacionamientos Y ahora, próximo Todo este circuito vos lo podés hacer en bicicleta Ah Y se llena Allá adentro hay diferentes casas Y bueno, ahí hay otro Ah, este es el barrio cerrado Barrio cerrado Bebido Sí, exacto Con el asador Y ya acá cerca Son un montón de casas Que hay adentro Es muy lindo Sí Toda esta parte es para hacia atrás Tenés todo lo que es céntrico Acá está el camping del Durán Ah, ok Esa es la entrada, el camping El Durán, ¿no? Que ahora tiene pileta Tiene muchas más cosas cuando nosotros veníamos Pasamos un temporal La única carpa fue la nuestra Que tiró el muelle de los pescadores Esa temporada Y más acá adelante está el otro camping Que es el de los judiciales El de los jueces y abogados Sí Que solamente se puede venir a ese camping a partir de febrero Porque enero es usado por los jueces y abogados Juezos ¿Qué juezos? El jueces son los de la justicia Ah, justicia Lo que dicen declaro, culpable Ah, so ¿Qué juez? El juez, el que tiene el sello Sí, ¿por qué mes? Es en enero vienen ellos Ok, en enero El parque es solo para los políticos O los judíos Y cosas así People así Están en feria judicial Judicial Feria Feria Judicial Es el tiempo que ellos tienen para descansar Ah, that's their time to take off El primero descansan toda la vida Sí, es lo mismo Sí, es todo lo mismo Con el plástico Acá tiene el campamento Es todo ahí adentro Una sola vez vinimos ahí En febrero En febrero Pero otras veces cuando venimos vamos allá al Durán La plaza Esa lindo Sí, es el mundo A mí me encanta It's funny El campo de golf Ah, campo de golf Sí Hay un chico de lobería que está jugando en los Estados Unidos Ah, sí Yo nunca jugué golf Putt, putt, golf, pero no la peluca Peluca Sí, aquí está linda No es la ciudad No El mar de plaza es grande Claro Y ahora vas a ver Esto es construido en la época de Perón Ah Estos Ahora vas a ver estos edificios Todos esos edificios así como Chaparra Que son construidos por la época de Perón ¿Por qué? Por las tejas Las construcciones Ah, por ahí en Juárez En aquella época ¿Qué es tejas? Ah, lo que ven en el techo Ah, ok So these were all put up by Perón Bien de la época de Perón Incluso estaba el presidente y el ministro de Economía Ahí en Chaparra ¿Y quién usaba? ¿Quién usaba? Sí Eh, la gente Seguramente que tendría plata Sí ¿Ves? Las construcciones son bien de la época Con las tejas Algunas están reacomodadas Esto también Es construido de aquella época Esto también Es construido de aquella época Esto también Es construido de aquella época ¿Puedo ir a la época de Perón? Sí Sí No sé 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 Gracias.